Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo Selena Y yo te doy todo mi amor que más Y tú me reconoces y lo quieres amar Y yo me puse riesgo hasta tus pies Y te acusé lo contesté si me has pagado Pero ahora te iré Si una vez dije que te amaba A mí arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida agrada Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Ese dolor Jesús sabía que Y quieres escuchar un grito, Ecuador Con más fuerza, eso Tú y yo Sé que algún día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse riesgo hasta tus pies Y te acusé lo contesté si me has pagado Pero ahora te iré Y tú Si una vez dije que te amaba Y me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida agrada Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida agrada Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida agrada Si una vez dije que te amaba Y que por mí la vida agrada Es error Es excusa de aquel Selena, bienvenida a nuestro escenario Selena Momento de escuchar a nuestra fresa Selena, lo haces realmente bien, creo que te favorece Estaba viendo la forma de tu vestimenta y tu cuerpo Obviamente se parece mucho a Selena Ella tenía esas caderas así Y te favorece mucho para caracterizar al personaje Mantente así por favor Me gusta mucho la voz, se parece bastante Cuando ella habla, no sé, a veces como que las olas Hace como A, no sé, pero tienes muy, muy, muy parecido Esos dejos de Selena en el escenario Tendrías que practicar, te vi un poquitín insegura No sé qué pasó, un poquito insegura Luego retomaste, pero estás muy bien Me gusta tu puesta en escena, no me aburro tampoco contigo Y lo bueno es que es una intérprete y una cantante que se mueve mucho, que baila mucho Y hace que disfrutemos De pronto interactuar un poquito más con la gente es lo que te falta Pero vas bien Gracias Selena, Selena, me encanta cómo imitas el acento que tenía Selena Es increíble porque ella tenía un acentito peculiar, una cosita que hablaba así medio... no lo puedo hacer Pero lo haces... no lo puedo hacer No soy la imitadora, pero lo haces perfecto, lo haces espectacular Y eso me gusta, que lo mantienes durante toda la canción, ese acento rarito que tenía, ¿no? Y que suena muy romántico también, es muy atractivo Ahora, te voy a decir las cositas que a mí me faltan Haces muy bien tu trabajo, pero como lo haces muy bien, quiero que lo hagas casi perfecto ¿Ya? Entonces, mis sugerencias son, te falta el balanceo que ella tiene Que cuando se pone de ladito y empieza a balancearse un poquito ¿Cómo es? No, yo, no soy la imitadora Sí, porfa ¿Cómo es? No, pero sí sabes de qué balanceo te hablo Lo puedes hacer Ella cantaba Y yo... Hacía una cosita así Sé que algún día... Como para adelante, para atrás Para adelante, de repente hacía eso Como que le canto al público, pero me regreso Entonces, fíjate ella que hacía ese rebote De ahí me falta el movimiento Ya lo has hecho antes Pero hoy día no hiciste el cruce de piernitas que ella hace cuando camina Ella hace un cruce muy de bailarina Hacía un cruce de bailarina en puntitas Cruzaba las piernas y regresaba enseguida O sea, hacía una cosa muy bonita, muy coqueta Eso y los graves de su voz Hoy día no los sentí tanto ¿No? Te faltaban un poquito esos graves Sigue adelante Porque tu trabajo es fabuloso Gracias Yo tengo que decirte Te tengo que felicitar primero Porque eres lo más cercano a Selena que hay Y extrañamos a Selena tanto Y te agradezco por hacer ese personaje Sin embargo, Selena es difícil Selena es prácticamente inimitable ¿Qué te pasó hoy? Que te sentí un poco falto de energía ¿Te ocurre algo? ¿Te ocurre algo? Porque siento que tenías como un poquito de tristeza En una canción Así, o que te faltó energía Porque la vez anterior Se abrió esa cortina y salió el sol Sí, hoy día Sí, no, bueno No, nada Nada en especial Siempre he tratado De entregar mi trabajo Mi amor, mi amor, mi cariño Probablemente no movía tanto Porque, bueno, Selena en esta canción Cuando hacen esos conciertos en vivo Más aún No se desplaza mucho Más bien Ella como que se planta Y canta Como es una canción un poco triste De pronto Claro Fue Que me metiste en el papel ¿Puede ser? Sí, me metiste demasiado en el papel Pero bueno Pero Selena siempre tenía Esa energía Como yo era un dinamismo Una chispa muy fuerte ¿No? De su carácter tan espectacular que tenía Y que lo hiciste la vez pasada Y que lo hiciste la vez pasada Que no era No es solamente alegría Sino incluso cuando estaba triste Era una altivez Eso es lo que yo necesito Pero por lo demás Te felicito Y muchas gracias por tu trabajo Gracias